Bueno, y ahora que el tercer paquete de ayuda a COVID-19 de 1.9 billones de dólares se ha convertido en ley con la firma del presidente Biden, la espera se enfoca en cuándo llegarán esos cheques de estímulo de 1.400 dólares, quiénes los recibirán y además cómo llegará ese dinero al bolsillo de sus destinatarios. Todo eso se lo explicamos a continuación en detalle. ¿Cuándo? Los pagos de 1.400 dólares podrían empezar a llegar este mismo fin de semana. Algunos podrán ver el depósito en su cuenta de banco, mientras que otros lo recibirán en forma de cheque en unos días más. ¿Quiénes lo recibirán? Personas que ganen menos de 75 mil dólares al año o parejas que ganen menos de 150 mil dólares al año. Quienes ganen más de eso no califican. ¿Quién y cómo se determina si usted es elegible? Lo determina el IRS y se basan en los ingresos reflejados en su última declaración de impuestos.